Los beneficios de la madera en un solo lugar. Vive la madera y la C-neutralidad. Quinta Feria Nacional Forestal. Todo sobre este material, sus beneficios y cómo aprovecharlos. Gran variedad de productos de madera, muebles, artesanías, maquinaria, pintura y más. Del 6 al 8 de noviembre, en el Centro de Eventos Pedregal. Asista y adquiera lo mejor de la madera a precios de feria. Además, participe en las rifas de productos de nuestros expositores. Más información. Más información.